El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó su Agenda Legislativa, donde dan a conocer las diferentes directrices que marcarán su actuar durante la actual legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, en donde plasman las ideas e inquietudes de los ciudadanos que votaron por este partido y de la sociedad misma que en el Estado de Guanajuato busca una vida digna. La Agenda Legislativa de Guanajuato está articulada en cuatro ejes principales, como lo comentaba Yulma, son los tres que ella había mencionado, que son los que vienen en la directriz desde Movimiento Ciudadano Nacional, que es un Guanajuato con justicia y paz, un Guanajuato con derecho al agua, un Guanajuato próspero y un Guanajuato de iguales. El que nosotros agregamos aquí fue el eje de un Guanajuato con derecho al agua, porque todos conocemos la crisis hídrica que atraviesa Guanajuato y creemos que es importante darle una atención prioritaria también a este tema. De estos cuatro ejes derivarán todas las propuestas que realicemos. Integrada por los diputados Sandra Pedrosa y Rodrigo González, la bancada naranja, como se autodenominan, señaló que estarán en breve presentando propuestas en el Pleno, además de asegurar de que se sumarán a las iniciativas que beneficien a los ciudadanos, parafraseando a la presidenta de México y asegurando habrá coordinación, más no sumisión, para sacar adelante las iniciativas que hagan del Estado de Guanajuato un mejor lugar. Para más de acá, Antonio Velázquez. Gracias. 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 Gracias.